Voy a mencionar dos cosas importantes La humildad sabemos que lo hizo grande Le ha servido a sus amigos y su gente Con respeto en el mundo Morales Para muchos él es el mejor amigo Pero para mí es el doctor del pueblo Con orgullo digo que es un santaneco Es un hombre, pero de los buenos Sin descanso desde que estaba pequeño Su camisa bien sudada y con empeño Al trabajo nunca le ha tenido miedo Su familia es fiel testigo de todo esto Mucha gente va con fe cuando lo buscan El dispuesto siempre para dar la mano Si tú llevas o si no llevas dinero Pues con todos aquel hombre ha sido bueno Con orgullo le cantamos un corrido Para el pueblo él es el mejor amigo Hay que darle honor al que honor merece Y en qué se lo ha ganado el mundo Morales Ese pueblo de Santana tiene suerte Un ejemplo que debemos aprenderle Ojalá viva cien años aquel hombre El doctor del pueblo será para siempre El doctor del pueblo será para siempre